Señor Cabero, no merece el rigor que mucha gente le tiene reconocido, no en este lado, pero sí en otros, el que yo entre a determinados detalles que ha indicado. Habla de que mi sectarismo nos costará 50 millones de euros. No sabe usted hacer los números. Mire, el año pasado, en el año 2015, esta ciudad pagó 196 millones de euros en gasto financiero. En el año 2016, 140. O sea, hay un ahorro de 56 millones de euros. Me lo atribuyo yo personalmente en absoluto. Esto es un tema muchísimo más complejo a nivel internacional. Tiene que ver con ese señor Draghi, del que hemos hablado en alguna ocasión también en este pleno. Pero no diga sandeces. O sea, que mi sectarismo nos está costando más dinero cuando esta corporación en 2016 va a tener 56 millones de euros menos de gasto financiero que lo que tuvo la anterior. Pues bueno, no lo puedo entender. Es un 28,5% de reducción de gasto financiero. Claro, estamos hablando de que usted pretende relacionar las agencias de calificación con la renovación del carnet de conducir. Está usted hablando de que agencias de calificación, que por ejemplo, su exvicepresidente de una de ellas, William Harrington, elaboró un informe de 78 páginas que denunció que Moody's impone a los analistas que den a clientes de agencias de calificación positivas para que se vayan a otras agencias. ¿Usted quiere eso? O la investigación que se realizó por la Comisión de Investigación de la Crisis Financiera en Estados Unidos, que planteó conductas fraudulentas y de connivencia con los emisores de bonos contaminados. O Yuri Yoshizawa, director de derivados de Moody's, que declaró ante la subcomisión que en la empresa había compraventa de calificaciones. ¿Usted de verdad está defendiendo que eso es lo que hagamos? Pero es que ese no es el debate. Es que yo no he traído una decisión a este pleno, porque de hecho no es una decisión de este pleno, por venganza contra nadie. Simplemente es que no vamos a emitir más deuda. Yo no sé cómo quieren que lo diga, como no vamos a emitir más deuda y es algo absolutamente inútil. Y además, me está usted planteando algo que no es necesario, como sí lo es el carnet de conducir, pues entonces, pues simplemente no renovamos esos contratos con las agencias. No entiendo de ninguna manera que haya ese tipo de planteamiento de dañar imagen y hablar de cifras absolutamente erróneas, que entiendo que es simplemente su desconocimiento y no su mala fe la que ha hecho decir que se ha derrumbado la inversión en Madrid, que ya el empleo, se ha destruido el empleo en Madrid. Eso no ha ocurrido. O si lo quiere hacer, a que va a ocurrir en el futuro. Ah, vale, vale, que está usted anticipándose. Como profeta, usted no tiene precio. Ninguno, ninguno. Yo, evidentemente, tengo muchos defectos, ¿no? Y uno en concreto, y es el único que vamos a estar de acuerdo en la intervención, es la miopía. Soy profundamente miope. De hecho, si me quito las gafas y salen ustedes todos corriendo, vería el movimiento, pero no podría identificarles a ustedes en la escapada. Miopía política la que han demostrado ustedes con lo que han hecho con la deuda de Madrid. Que, desde luego, ni estaba en 7.000, porque llegó a 8.000, ni la han dejado en 4.000, porque la recogimos a final de año en 4.600 y estaba en 5.600. Pero, claro, ¿qué son miles de millones para usted? Si es que son pequeños detalles. Si no lo paga usted, lo pagamos los demás. Bueno, pues, evidentemente, como lo pagamos los demás, somos los demás, el conjunto, en este caso, y la decisión de este pleno será la que sea, pero los que entendemos que es un contrato innecesario y si en algún momento dado ese servicio es necesario, pues lo traeremos a la Comisión de Economía y Hacienda y se aprobará. Pero entendemos que nuestra política no lo va a precisar. Muchas gracias.